Ante el éxito cosechado otros años con la trasumancia para adultos, en estas fiestas se ha organizado la primera infantil. Consiste en el desencajonamiento de varios mansillos por las calles Postas, Real y Estafeta para que corran a su aire entre los pequeños, bajo la responsabilidad de sus padres. Aunque estos también se animan a hacerlo, incluso sus abuelos, una fórmula que asegura el disfrute de todos los participantes. Le gusta, le gusta, le gusta bastante. ¿Vais a repetir? Seguramente que sí, está muy bien organizado y está muy bien. Con mi nieto sí, sí, sí. ¿Es la primera vez? Bueno, sí, sí, para él sí. Y entonces pues muy contento. Pero es maravilloso esto. ¿Le gustaría ser niño para correrlos también? Hombre, por lo menos va a ser niño y para correr también. Y las cosas que hay ahora ya para los niños. Yo como tengo ya asuntos mayores, tengo un nieto y también va por ahí con el padre. No, nosotros ya no estamos para correr. Nosotros traemos a los niños que se peguen cuatro carreras, que se cansen y que disfruten. Y que la tradición vaya siguiendo. Las mamás nos quedamos aquí. ¿Esto no es peligroso? No, para nada. Los has visto, son muy chiquititos. Van muy aborropados por toda la asociación. Si no, no te dejan correr a niños chiquititos. No sé si habéis visto que hay niños con dos, tres años. Entonces eso es, va muy controlado y no les pasa nada. Una iniciativa de las peñas de Sanse, que tras la gran aceptación que ha tenido, se plantean repetirla todos los años y hasta exportarla a otras localidades. De hecho, un edil cántabro ha venido a verla y le ha gustado tanto que nos ha confesado su intención de copiarlas. Pues efectivamente, es algo que siempre se aprende de cosas nuevas. Y es bonito transportarlo a otro pueblo. Siempre aprendes algo nuevo que puedes dar ideas. Pues me parece fenomenal. Es algo que hay que, eso de la cultura hay que empezar desde abajo. Lo cual se aprende desde abajo. No se aprende cuando eres mayor. Se aprende cuando coges iniciativa desde que eres muy joven. Y es algo que se lleva, se transborda a cuando tienes una edad más avanzada. La trasumancia es una tradición arraigada en Sanse, por cuyas vías pecuarias aún pueden verse ganado. Unas señas de identidad que no se quieren perder, porque forman parte de su ADN cultural. Hombre, un balance muy positivo, porque estamos creando afición entre los más pequeños. Y eso es lo que nos lleva a hacerlo. De hecho, hoy va a haber cuatro y hay seis carreras. ¿Habéis aumentado? Sí, sí se ha aumentado, sí. No, 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 no se puede tocar. No, no, se puede tocar. Y mira a los animaditos cómo van, en el momento que vayamos se paran. O sea, esto no incumbe en ningún peligro, pero sí realmente crea afición. De manera que vayan fijando esta imagen en su retina, porque la trasumancia infantil ha venido para quedarse en el concurrido programa de festejos.